Saludos especiales queridos amiguitos, que gusto estar en su compañía, que el Señor los pueda bendecir, que el Señor los pueda prosperar, no solo a ustedes sino también a su familia y a sus amigos. Bienvenidos a nuestro pan cotidiano para hoy que lleva por título Reprobando la prueba. ¿Están listos con su Biblia? Sé que sí. Vamos a buscar en el libro de Proverbios capítulo 14 versículo 12, donde tenemos nuestro versículo para memorizar hoy. Y dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Se acuerdan de la historia de ayer? Eva se alejó del camino y antes de que lo supiera, estaba frente al árbol prohibido. El fruto parecía tan bueno como cualquier otro en el Edén. Me pregunto por qué Dios nos dijo que no comiéramos de este fruto o ni siquiera lo tocáramos, pensó Eva arrugando las cejas. La serpiente, mirando hacia abajo desde donde estaba posada, sabía que la hora había llegado. Ahora, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Preguntó, ¿verdad? ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de un árbol del jardín? La voz sorprendió y despertó la curiosidad. Después de todo, ¿cómo podía hablar una serpiente? Por supuesto que la criatura no estaba hablando realmente. Era algo así como un viejo truco de ventriloquo. Pero la criatura no solo podía hablar, sino también parecía tener algún poder para leer los pensamientos más íntimos. Eva se acercó un poco más. ¡Corre, Eva! ¡Corre! Regresa tan rápido como puedas donde está Adán. ¡No seas necia, Eva! ¡No, no es cualquier serpiente que está hablando! ¡Es el viejo diablo! ¡Sal de ahí antes de que te metas en problemas! Pero Eva se detuvo a hablar para responder a la primera pregunta. Podemos comer del fruto de todos los árboles, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario, morirán. Eso le dijo Eva a la serpiente, ¿verdad? Y saben una cosa, la serpiente le mintió, le dijo, en realidad, no morirán, mintió la serpiente. Experimentarán un conocimiento nuevo y superior como el de Dios. Mira, yo misma comí la fruta y esta es la razón por la que puedo hablar. La serpiente masticó y la dio a su cabeza. ¡Maravilloso! ¿No es cierto? No te preocupes, Dios no va a cumplir su palabra. La serpiente se movió hacia el fruto y le dijo, sírvete. Los ojos se abrieron con expectación y Eva tomó el fruto con una mano temblorosa. Bueno, no estuvo tan mal, ¿no es cierto? Dijo Dios que ni siquiera lo agarraras y no estás muerta. Mmm, ¿no verdad? Ahora vamos, pruébalo, le dijo la serpiente. Eva le dio un mordisco y sabía maravillosamente deliciosa. ¡Qué rica! Dijo Eva. Se imaginó que ya estaba sintiéndose superior, pero con ese mordisco, el pecado y la tristeza habían clavado sus dientes en la familia humana. ¡Qué pena, amiguitos! Eva había girado su enfoque de un dios amante a una serpiente misteriosa y mentirosa. Todo parecía tan correcto, tan bueno, tan lógico, pero eso es lo que hace el pecado. Nos ciega para que no podamos ver la verdad. Eva había reprobado la única prueba que Dios les dio en el Edén. ¿Qué pena, verdad, amiguitos? La desobediencia trae consecuencias. Mañana vamos a continuar con esta historia para ver qué fue lo que pasó después. Ahora te invito a que cierres tus ojitos, juntes tus manitas para hablar con Dios. Amado Señor, gracias por esta lección, gracias por tu amor y tu misericordia. Ayúdanos a ser obedientes a ti, ayúdanos a poder servirte como a ti te gusta. Acompáñanos en este día y bendice a nuestra familia y amigos. Bendice a las personas que están en necesidad. Acompáñalas también, mi Padre. En el nombre dulce de tu amado Hijo Jesús. Amén, amén. Mañana nos encontramos para continuar con esta historia y saber qué fue lo que pasó. Les mando un abrazo de oso y los espero para nuestro pan cotidiano. ¡Chao, chao! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríb Gracias por ver el video